En operaciones para atacar el delito sexual con menores de edad realizados en los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, se han logrado la captura de tres hombres en el área metropolitana de Pereira. Uno de los detenidos fue capturado en el municipio de Viterbo. La primera actividad operativa se desarrolló en la calle Quinta con carrera 11 en el barrio Obrero del municipio de Viterbo, Caldes, lugar hasta donde llegaron funcionarios de policía judicial e hicieron efectiva la orden de captura que pese en contra de un hombre de 31 años de edad natural de esa municipalidad por el delito de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menores de 14 años agravados. Según las labores investigativas, esta persona desde el año 2022 y aprovechando la cercanía con la víctima y su parentesco familiar, habría cometido en diferentes oportunidades acceso carnal abusivo y actos sexuales en contra de su hijastra, la cual, cansada de estos vejámenes, da a conocer a su progenitora y esta a las autoridades judiciales. El segundo de los casos involucra a un hombre que, según las autoridades, habría abusado de su propia hija y varias sobrinas. Su captura se dio en el barrio Cuba de Pereira. Por otra parte, en la calle 72 con carrera 26 de la ciudadela de Cuba, fue capturado un hombre de 46 años de edad, natural del municipio de Neira, Caldes, el cual es requerido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dos Quebradas por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Es de anotar que el hoy capturado, al parecer, venía realizando actividades de tipo sexual por más de 10 años en contra de sus sobrinas y su hija, todas menores de 14 años. El tercer caso es la captura de un hombre señalado de realizar actos sexuales abusivos con niños de la comuna Villa Santana. Por último, en la carrera 10 con calle 35 del barrio 1 de febrero, se llevó a cabo la captura de un hombre de 63 años, natural de Bolívar, Antioquia, el cual es solicitado desde el 23 de agosto del presente año por el Juzgado Único Promiscuo Municipal del municipio de Mistra, Torres, Aralto, por los delitos de actos sexuales y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la investigación, esta persona habría cometido en varias ocasiones abusos sexuales contra niños en el barrio El Danubio de la comunidad de Villa Santana, teniendo como modus operandi el llevarlos a realizar labores de reciclaje en su vehículo y una vez en el mismo aprovechar la cercanía para cometer actos sexuales contra sus víctimas menores de 10 y 12 años de edad.